hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las diferencias de entre los equipos bass control y ecobass aquí tenemos dos equipos muy importante para se ajustar para se usar con bajos si aquí tenemos en los bass control un equipo donde puedo hacer el control del volumen de un bajo para eso tengo aquí sus entradas y sus salidas así puedo usar de un estéreo para un amplificador con ello haciendo lo intermedio entre ellos muy importante este es un equipo pasivo si solamente hace lo control de la intensidad del senal de audio ok ahora aquí con ecobass también tenemos el control del volumen para lo bajo pero aquí tenemos un control activo si aquí tenemos su entrada de audio su salida de audio y también tenemos alimentación así tenemos el control de los bass boost a tu mano lo inicio donde se empieza la respuesta del bajo aquí donde termina donde al final de la respuesta del bajo y aquí también tenemos un recurso muy importante que es lo limiter entonces tenemos aquí un equipo completo donde los ajustes de los ajustes de los bajos son hechos aquí pero aquí los ajustes del bajo son hechos en lo amplificador o en un procesador pero aquí solamente hacemos lo ajuste de su intensidad aquí en lo ecobass tenemos la intensidad lo limiter lo inicio donde se empieza la respuesta lo final de la respuesta y también sus ajustes de best boost ok así tenemos aquí un producto pasivo y aquí un producto activo para sus ajustes del bajo así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima no olvides de suscribirte a mi canal